Hola amigos de serie de colecciones, espero que estén muy bien Estamos una vez más en la página de Doritos con la promoción de Jurassic World Y ya está lista la página para jugar Se preguntarán, ¿dónde está el botón para entrar a jugar? Bueno, el botón se encuentra aquí arriba donde dice Isla Jurassic World Aquí está el ranking y ganadores Y vamos a jugar Aquí nos dicen las zonas que podemos desbloquear para puntos extra Los tickets te los dan al final del juego Y yo les recomiendo que los junten hasta llegar a los 4 tickets Porque aquí te dan un montón de puntos Aquí les muestro unas capturas de pantalla En donde podrán ver cuántos puntos te da cada dinosaurio en cada una de las zonas En cada zona hay 3 dinosaurios por rescatar Y a mi parecer es mejor esperarse hasta la zona 4 Bueno, voy a entrar a jugar y vamos a ver cómo es el juego Usa la girósfera para escapar de la erupción volcánica de la isla Y obtén puntos y una entrada para rescatar uno de estos dinosaurios En cuanto le de aquí a jugar ahora Me voy a pasar a hacer una cinematográfica Espero que se vea muy bien, que no se vea cortado Si se vea cortado, como quiera, más adelante voy a estar grabando aparte Para que se vea bien la cinematográfica y que se vea bien el juego Ahora sí, voy a empezar Ok, ok, ya vimos cómo inicia esto Está chido Ahora voy a empezar a jugar Aquí están los controles Esta parte es para que te muevas en el espacio Y izquierda y derecha pues para acelerar y frenar Bueno, voy a empezar a jugar Vamos a ver cómo me va Si me va con lag, tengo que grabarlo aparte Si no me va con lag y me va muy bien Estará excelente Voy a comenzar ¡Achis! ¿Esto qué es? La esfera no parece esférica en mi computadora No parece el efecto Creo que aquí tengo un error Pero bueno, al menos está funcionando el juego Tengo que agarrar las 10 monedas para tener puntuación perfecta Y voy muy bien En la parte de abajo están los dinosaurios siguiéndome Yo soy la esfera azul Si esa barrita roja me alcanza El juego termina Y no completo los puntos que tendría que cumplir Para tener una puntuación exacta Perfecta Y aquí están las monedas Uno Dos Muy bien, ya las agarré Arriba, 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 arriba Ahí está la esfera Esperen un poquito Esperen un poquito Ahí está, ya la agarré Vamos a acelerar Ahora sí, acelerar Acelera Vámonos Por ahí, bien Muy bien No, me siento Falta una moneda para los mil Ahí está la moneda Los mil Los mil Vamos por los mil Eso Creo que así con lag Es más fácil Me gustó ese detalle de la cinematográfica Al final de cada partida Aunque sí se puede quitar Nomás dándole click encima Y se omite completamente Por ejemplo Así Me volví a jugar Y jugar ahora Y la plana Y es que quita la cinematográfica Si no quieres perder más tiempo Voy a jugar otra partida Pero con el sistema operativo EDG Más bien conocido como El Internet Explorer Y vemos que Está funcionando muy bien aquí Wow Aquí sí se ve bien Sí me gusta Cómo se está viendo Voy a intentar agarrar Las 10 monedas Y sí va rápido Wow Aquí se va a durar el minuto Parece que Dinosaurios con EDG Queda muy bien Una cosa que no les he explicado En la parte de arriba En la parte izquierda de arriba Nos señala la vida Y la potencia Para poder acelerar Si la barra amarilla Se vacía No vamos a poder acelerar Y no vamos a poder escapar De la barra roja Por eso En el juego Hay que agarrar Esas pilas Que están ahí Para poder recargar Ese impulso Igual te da Estas herramientas verdes Para poder Recuperar tu salud Más bien Reparar la girósfera Que es Esférica Bueno En esta parte Tengo 4 entradas Así que puedo ir A la zona 4 Y si tengo 4 entradas Pues puedo desbloquear Una parte Para rescatar A un dinosaurio Y vamos a ver Si me sale el más grande No Me salí más pequeño Estoy esperando Que me salga el Velociraptor Blue Para que me gane 800 puntos Y es lo mejor Que puede salir Al día siguiente Bueno amigos Por aquí iba a terminar el video Pero Al jugar las otras 15 oportunidades Que me quedaron Para el día de hoy 19 de abril Después del fin del mundo Me di cuenta Que actualizaron la página Y ya en Google Shump Se ve muy bien el juego De hecho Hasta se ve mejor El tercer carril Aunque ya se ve Un poco menos el volcán Pero bueno Ahí está el detalle Se ve un poco menos El lag Que antes A mi parecer Pero se ve Muy bien Y ya en Google Shump Y bueno amigos Hoy me encuentro En el primer lugar Y todo esto Es gracias a ustedes De hecho Sin ustedes No había podido Recopilar toda esta información De los dinosaurios Y estar al tanto De como Están mejorando La página Los dedoritos Tengo 126 mil puntos Pero Aún no puedo Cantar victoria Porque puede que Alguna persona Que esté por ahí En México Haya acumulado Los códigos Puede que me rebase En un viernes O un sábado O un domingo Porque es cuando Más actividad Tiene la página Por mientras Estoy seguro Que estoy en la primera posición Y bueno amigos Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Y activen la campanita Si quieren ver más videos Sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau